¡Hostia! Y sale la barruz, tío. Para haberla hecho al revés, ¿os acordáis del vídeo? ¡Vamos! ¡Vamos! Madre mía. La perfección. La perfección en partida. Nos juntamos y buscamos a alguien. Dale, dale. Listo. Dale, dale, dale. Voy contigo, ¿vale? Voy contigo. Creo que ya sé, pues... Yo estoy dentro ya. ¡Oh sí, bro! Que estoy en verso. Bueno, han entrado solo dos. Vale, salgo ya y miro a ver qué pasa. Sudamérica torneos, a ver. ¡Ay, Samu! Yo no lo puedo jugar, Samu. ¿Sabes por qué no lo puedo jugar? Porque yo no me registré al anterior. O sea, ese torneo fue creo que el sábado. Yo no me registré, parce. Creo que yo EF. No, pues se la abrirá, creo. No me registré al torneo. De la vez pasada. No me está dejando, ¿sí? No me está dejando. El torneo yo no lo jugué, ese de la vez pasada. Y como es remake, creo que el remake es solo para la gente que... Que ya pudo, ¿no? Te deja una hora antes. O sea que a las cuatro y media hago, loco. A las cuatro y media. Entonces a las cuatro y media ahora Colombia el registro, ¿no? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Vale, vale. Cuando iba a entrar a la partida, me salí pues para... A ver si me podía registrar. No, 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 no. Pero antes, me lo cuesta más código. Pues para acá. Un poquito gigante, pero bueno. No, no, no. Mejor Klando Mundo, Mvz. Eh, chicos me pasan código aquí, un momentico. Vale. Están perfecto. Si vas a tirar patada para caerte, no pegues, cabrón. A la otra haces el mono, tío. A la otra haces el mono, bro. Me gusta bien poco, tío. Vale. No es normal que venga por aquí, pero... Nos ha llevado la situación a ello. Vamos, Samu. Vamos, Samu. Pues ahí la tengo, bro. Vale. Siento que es más. Pues pásame tu nombre. Y te pongo los 400 de una, tío. Vale. Partida perfecta. Sí, tío. Te pongo los 400 de una, tío. Sí, tío. Madre mía, partida perfecta Ahora si me sale en el centro Vale, derecha e izquierda Aún así voy a intentar un superman de esos tochos Mira aquí Gilipollas Que retrasado Menos mal que son botacas Menos mal que son bots Mirad la diferencia Oye, hago un superman Es que me había tomado contra bots en esta Ha sido que no No, no, no Vale Perfecto Vale Tumba la casa, mami Tumba la casa Que no tienes chance, amigo Elegirle su... Joder Wow Samu Samu truco Madre mía, cómo va el Samu Hasta por la derecha, loco Hasta por la derecha El Samu la hace perfecta Pinche mierda Ah, quería pegarte, tío Quería pegarte, bro Y va a decir Y va a decir Samu la hace perfecta Hasta por la derecha Y justo me caigo en el escalón Menudo retrasado Se me da bien Y más si me dan buena posi Pues está hecho ya Hasta tiempo a lucir Peña 2000 ¡Vamos a hacerlas las newías ¿Vamos a hacerlas Adié Buen Gracias por ver el video.